en la producción agropecuaria. El aporte a la producción de alimentos es prioridad en el país, donde las más nuevas generaciones entregamos nuestras energías, responsabilidad y sobre todo nos sentimos útiles. Es vital la sustitución de importaciones, en especial la relacionada con la alimentación del pueblo. Como expresara nuestro comandante en jefe, somos algo más que nosotros mismos, somos pueblo, somos una idea, somos una esperanza, un ejemplo. La empresa genética porcina, perteneciente al grupo empresarial ganadero del Ministerio de la Agricultura, se dedica a la conservación, mejoramiento y uso sostenible del recurso zoo genético porcino. Su domicilio legal se encuentra en el municipio Bolleros, provincia de La Habana, asumiendo la estructura organizativa asociada a la gestión integrada de los procesos estratégicos, operacionales y de apoyo. posee 15 unidades empresariales de base, una dedicada al proceso logístico, uso y control de los portadores energéticos y el transporte, y 14 unidades empresariales de base, ubicadas en diferentes provincias del país, destinadas al proceso de producción y comercialización de las diferentes razas de cerdos, según la estructura piramidal distribuida en el occidente, centro y oriente del país. Sin duda, un claro ejemplo de trabajo en equipo, de unidad, de entrega, de disciplina y de mucha superación, en lo que es el área de la ciencia aplicado en la genética porcina en nuestro país, lo constituye la unidad empresarial de base genética El Jigüe, con quien tengo el inmenso placer hoy de ser recibida por su director. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, ¿cómo van a ser? Conversemos un poco acerca de qué es la UVB genética El Jigüe. Nuestro centro es el centro núcleo de la única raza hecha en nuestro país, la raza CC21, que somos, nuestro objeto social es producir cochinato de esta raza de primera calidad para la zona occidental de nuestro país. Conversemos un poco en esta oportunidad acerca del universo juvenil que trabaja aquí en el centro. ¿Cómo se comportan los jóvenes y cómo comienzan ellos a laburar aquí? Mis jóvenes son prácticamente la razón de uno de ser. El 90% de mis trabajadores son jóvenes, muy buenos trabajadores, muy laboriosos y muy consagrados, ya que esto es un unidad de producción continua, no tiene horario, no tiene día, no tiene sábado, no tiene domingo. Es decir, que todos los días hay que alimentarlos, hay que atenderlos, hay que bañarlos, hay que hacer todas las labores con estos animales. Y la juventud incide grandemente en este trabajo, ya que la mayoría son jóvenes y les gusta lo que hacen. Hay algo que es muy importante y que no me canso de repetirlo, y es que en este lugar es un claro ejemplo de vemos cómo el desarrollo de la ciencia en el área de la genética y cómo se da la mano con el potencial humano y la calidad humana de las personas que aquí laboran para así hacer el desarrollo de la industria porcina en nuestro país. ¿Qué importancia tiene que sean los jóvenes, en este caso, los que realicen esta labor y los que estén diariamente en el trabajo continuo de una institución, o bueno, de una UAB como lo es el Jibwe? Todo el trabajo genético se hace en nuestra unidad, desde que nace hasta después que salga el animal de nuestro centro. Y todo lo hace la juventud, desde el muerquiaje, desde el parto, desde los nacimientos, desde la cubrición, todos son jóvenes prácticamente, son muchachos muy subconsagrados, como les dije, y sin ellos es imposible hacer el trabajo que está aquí, ya que todo es, también hay que hacer parte en computación, nosotros a veces le hacemos rechazo, y sin embargo la juventud le gusta, lo lleva bien y lo hace muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido todo un placer tenerlo con nosotros, y bueno, ir aclarando todas estas dudas que son tan importantes y que a nosotros nos ha llamado tanto la atención. Un inmenso placer compartir con usted. Amigos, en la tarde de hoy, desde la Unidad Empresarial de Base Genética El Jihue, única de su tipo y especializada en el trabajo con la raza porcina CC21. Un viaje inolvidable que no te puedes perder. Como les prometí al inicio de nuestro programa, hoy la Unidad Empresarial de Base Genética El Jihue nos invita a conocer un poco más, cómo se da en la mano la ciencia, la labor humana en lo que es la industria porcina en nuestro país. Y para ello, tengo el inmenso placer de conversar en esta oportunidad con la genealogista de la UEB Genética El Jihue. Muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Qué placer tenerte con nosotros. Conversemos un poco acerca de la UEB Genética El Jihue. Bueno, hoy se encuentra aquí en el Centro Núcleo y de Fundación de la Raza Sintética CC21. Esta raza fue creada con el objetivo de ser utilizada como paterna terminal en el Programa Nacional de Cruzamiento por Cine. En ella son sintetizas las ventajas de las razas paternas tradicionales que se explotaban en los años 80. El alto crecimiento del duro y el buen contenido magro del hanchai. Y a su vez se percibía que tuvieran mejores resultados reproductivos, por lo que se incorporan las razas la andrase, el hanchai y la conga. Esta raza comenzó su formación en 1976 y se declaró formada en 1990 cumpliéndose el objetivo de ser utilizada como paterna en todo el Programa Nacional de Cruzamiento existiendo una representatividad en el occidente centro y oriente del Plano formándose dos centros hijos a partir de este, que es el centro núcleo de estos animales. También este en el fondo ha propiciado una gran cantidad de pulmones sanos para la producción de SUFA-C, que ha sido otra contribución de este genofondo, que es un reconstituyente para los niños que tienen problemas de insuficiencia respiratoria. Y en cuanto al aspecto personal, algo que me interesaba muchísimo, ¿cómo llega usted a interesarse por la veterinaria y qué la lleva a trabajar precisamente aquí, en la UB El Jigüe? Bueno, desde muy niña me encantaban los animales. Adoro los animales, amo los animales y es la profesión que siempre desee ser. Y bueno, cuando me graduo en la carrera de medicina, me ubican aquí. A mí me gustaba mucho la investigación, pero me ubican aquí por la situación geográfica. Y bueno, aquí ha sido mi carrera, no me arrepiento, me he ubicado aquí, porque ha sido un logro durante todos estos años poder contribuir a desarrollar y a preservar este genofondo cubano de tanta importancia para nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido todo un placer contar con su presencia. Amigos, sin duda algo nos queda claro de esta visita, y es que la unidad empresarial de base genética El Jigüe es un claro ejemplo de la importancia que tiene el desarrollo de la ciencia y la calidad y la labor humana en el desarrollo de la industria porcina en nuestro país. Pese a la crisis económica, la genética porcina es priorizada. Es que es necesario garantizar el pie de cría y mantener las potencialidades productivas mediante el desarrollo genético, el extensionismo, el empleo de la ciencia y la innovación y desterrando totalmente la mentalidad importadora. Porque producir más es defender la revolución. Responder a las necesidades de alimentación de los cubanos, utilizando las potencialidades de nuestra época. Eso es pensar. Y no solo pensar, sino actuar como país. Bueno amigos, y como ya es habitual, Jóvenes por la Vida te invita a sumergirte en el día a día y en el quehacer laboral de miles de jóvenes cubanos que también son héroes en el trabajo y la labor que realizan. En esta oportunidad, desde la unidad empresarial de base genética El Jigüe, tengo el inmenso placer de conversar con uno de los trabajadores. Su nombre es Daniel Nardo, un joven que hoy nos acompaña. Qué placer tenerte con nosotros y muy buenas tardes. Buenas tardes. Daniel, conversemos un poco acerca de tu rutina de trabajo. ¿En qué consiste esa rutina de trabajo aquí en El Jigüe? Bueno, aquí en El Jigüe yo soy el técnico guaternario del área de maternidad, donde el día a día quiere asistir al parto de las puercas, trabajar con esas crías que no se mueran, tratarlas, seleccionarlas porque son el autorreemplazo del país, onas y onas, que son futuras madres y padres de otros por sí. Daniel, esto que comentabas era una labor muy importante. Tengo entendido que como uno de los jóvenes que labora aquí, gracias a tus méritos de trabajo, has sido seleccionado entre los jóvenes que forman parte del contingente 60 aniversario. ¿Qué representa esto para ti? Bueno, eso es un honor ser parte de esos jóvenes, ya que es la continuidad de ese trabajo que día a día es muy importante para el país. Daniel, sin duda trabajar en la unidad empresarial de base genética El Jigüe es una labor de vital importancia y que además debe ser muy hermoso el día a día con estos animales. Pero en especial lo es trabajar en el área de maternidad, donde vemos nacer la vida en nuestras propias manos. Hablemos un poco de qué representa para ti llevar a cabo este trabajo. Bueno, para mí es muy importante y muy satisfactorio mi vida personal porque me gusta lo que hago, es muy bonito asistirle un parto a una puerca, ver que esas crías crezcan, que no se demueran, trabajar con ellas. Para mí es el área más bonita y principal de este trabajo. Muchísimas gracias Daniel por acompañarnos. Amigos, otro claro ejemplo de los jóvenes cubanos en su heroicidad cotidiana y en las más grandes hazañas, en esa labor que creemos que no, pero que puede cambiar la vida de muchos y el futuro y el desarrollo de nuestro país. En Cuba existen cinco tipos de razas y una línea sintética que son utilizadas en los cruzamientos para las que se garantiza el alimento. Debido a que entre más calidad genética tiene el animal, pues más respuesta de impacto tiene en el proceso productivo. Son proyecciones definidas para una empresa que no se en el empeño de cumplir con su cometido económico y social y adeudo sostenido con el líder histórico Fidel Castro. Estos 60 años de historia y quehacer representan un impulso mayor para aportar con soluciones a la economía nacional, al programa agroalimentario de la nación y la continuidad de la obra de la revolución. Empresa Genética Porcina, una productora de excelencia. ¡Gracias! Jóvenes por la Vida. ¿Sabes que también estamos en Facebook? Sí, claro. Si no te has llegado, llégate, porque ahí vas a encontrar fotos y videos de nuestro colectivo y podrás disfrutar también de los programas anteriores si así lo deseas. El perfil responde a nombre de nuestro programa Jóvenes por la Vida. Y en Telegram... Danos like. Danos like, es importante. Y en Telegram también tenemos dos canales, Jóvenes por la Vida y seguidores de Jóvenes por la Vida. Ahí podrás interactuar con nosotros, ver fotos, compartir las tuyas y estar más cerquita de nosotros. ¿Sabes qué somos? Por supuesto. Jóvenes por la Vida. Jóvenes por la Vida. Jóvenes por la Vida. No hay viento que nos desvíe la vela. En aguas profundas somos la propela. Afilando escuelas, gallos de pelea. No nos desvían, cambios de marea. El siglo tararea y somos la letra. La voz se retumba, el canto se respeta. Yo vine a entregar mi corazón. Estoy hablando del nombre de una generación. Jóvenes por la Vida. Si algo bueno nos han dejado los últimos dos años vividos, Linet, es la certeza de que los jóvenes cubanos somos protagonistas del país donde vivimos. Y en estos tiempos tan complejos de pandemia y de acoso imperial, la juventud debe seguir siendo hermosa de pensamiento y de acción. Una juventud optimista, dinámica, creadora, nunca anquilosada ni formal. Una juventud que no se canse de amar, de buscar, de latir bien fuerte, de ser el termómetro de nuestra sociedad. Una juventud en la que siempre se puede confiar. Nuestro propósito, luchar todos los días en contra de la sospecha y el estigma, de lo que significa para algunos ser jóvenes. Así es, derribemos juntos las barreras de la mente y del espíritu conservador. Seamos hoy más que nunca cronistas de nuestro propio tiempo. ¿Sabes por qué? Porque somos, y que no lo dude nadie, Jóvenes por la Vida. ¡Gracias!